En el alma solo tengo esta ansiedad, y es que esta noche aquí en Manhattan extraño mi tierra como nunca más En ciertos momentos cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en alguien que me hagan sentir Muy bien, muy bien, que estoy vivo, y que respiro, que estoy muy cerca de ti Quisiera sonar, jamás despertar, porque no, jamás despertar Hoy no vivo, yo sin tu cariño, con la tristeza, por el que yo sigo Y tú al viva, prefieres sonarme, y verme llorando por mí Por eso, lente, 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 escucha mi amor, que escucha lo que es, por eso, lente, lente, que revuelvo a tu amor Esa noche pida sentada con mucha fuerza y muchocario apañabilidad Y si decides volver Mejor esperar sentada Y a pesar de amarte tanto Ya te pago la chingada Y si decides por qué Quédate con tu alocencia No hay mil dinero, no hay mil amor Quiere el amor, pierde quien quiere la gracia Por eso ven, 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 ven Escucha mi amor, escucha lo que es Por eso ven, ven, ven Te devuelvo a tu tiempo Y te invadá Por eso ven, ven, ven Por eso ten, 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 ten Que esta noche yo te vengo a cantar Por eso ven, ven, ven Por eso ven, 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 ven Por eso ven, ven, ten, ten Que dejan de la joven suelda Que esta noche no te llores Por eso ven, ven, ven Escucha mi canto Escucha lo que es Por eso ten, 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 ten Te devuelvo tu cuerpo Y tu alma también Por eso ven, 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 ven Escúchalo, escúchalo, por eso